Noticias de Bolivia de hoy 15 de abril, Angélica Ponce a Héctor Arce, no denunciaré, él no es nadie para decirme que yo denuncie. Angélica Ponce, actual directora ejecutiva de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, aseveró ayer que no denunciará al cargo y tildó de desubicado al diputado del MAS Héctor Arce, que el lunes pidió la dimisión de esa autoridad, además del viceministro de Coordinación Gubernamental, Freddy Bobarín, por ser agresivos y violentos contra el expresidente Evo Morales. Imposible, no voy a denunciar, peor aún, teniendo apoyo de mis mujeres interculturales de Bolivia. Él, Héctor Arce, no es nadie para decirme que yo denuncie, tampoco es dueño de la plata de los bolivianos y las bolivianas, sostuvo enfática Ponce, que en marzo criticó el liderazgo de Morales. El lunes, el diputado Arce señaló que Ponce cuestiona de manera agresiva y violenta y ataca a nuestro hermano Evo Morales. La dirigente, que emergió de la dirigencia de las mujeres interculturales, afirmó que responde al presidente Luis Arce. Me sorprenden que me diga malagradecida, porque yo no trabajo para el señor Héctor Arce, indicó la directora de Autoridad Plurinacional de la Madre Tiesa. El 17 de marzo, un grupo de mujeres interculturales, afines al exmandatario cocalero, pidieron la denuncia de Ponce. No obstante, el presidente Luis Arce, ratificó a la dirigente y al mismo Bobarín, que siguen en el cargo. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy ¿Cómo está la fila de vehículos que quieren viajar hacia el sector de los yungas? Recordemos que solamente hay un acceso para que puedan los vehículos ingresar al sector, donde primero un oficial de tránsito pide la licencia, se fija el equipo de viaje, en fin, y luego uno pasa al sector del peaje. Pero, ¿cómo está en este momento? Vamos a ver la fila de vehículos que tenemos en el sector de Urujara, una fila de aproximadamente 300 o más de 300 vehículos que están aguardando, y ya nos hicimos incluso varios minutos, sino ya bordeándolas, incluso dos horas de espera para poder ingresar al sector del peaje, para poder viajar a nor o sud yungas, en el departamento de La Paz. Incluso nosotros estamos, en este momento no podemos avanzar, por la cantidad de vehículos que están invadiendo el carril contrario, es decir, carril de bajada para intentar subir también y ganar espacios. Miren, así están los vehículos durante varios minutos aguardando acá poder viajar hacia los yungas del departamento de La Paz. Vamos a pedir que nos den paso para mostrarles la cantidad de vehículos, vagonetas, minibuses, vehículos particulares, en fin, una fila larga, muy larga de vehículos que tenemos a esta hora de la tarde intentando viajar hacia los yungas. Vamos a bajar, vamos a mostrarles. Habíamos contado más de 300 vehículos y es una espera que se extiende por varios minutos, compañeros, acá en la tranca de Urujara. Vamos a bajar, vamos a pedir que nos den paso los vehículos que han invadido carril. A ver, acá vamos a escuchar. ¿Cuánto tiempo esperamos? Mira, casi una hora estamos aquí esperando, prácticamente, desde no sé dónde estamos agarrando. Hay mucha gente que no cumple y se mete a dónde deberían, de alguna forma, respetar la fila, no sé si. El tránsito debería estar acá circulando, pues, inmultando a toda esta gente. Perfecto, gracias. Cambiamos de tema, hablamos de la elección del defensor del pueblo. Continúan las depuraciones y ya aplican los dos tercios para las impugnaciones. Hasta el día de ayer hemos avanzado con 72 impugnaciones atendidas, consecuentemente nos falta todavía. Desde las 9 de la mañana de este viernes, la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa se reúne por tiempo y materia para analizar cada una de las impugnaciones presentadas en la última semana. De acuerdo al informe presentado por el presidente de esta comisión, Rubén Gutiérrez, han recibido un total de 133 impugnaciones, las que están siendo analizadas. Hoy y mañana vamos a concluir este trabajo para resolver todas las impugnaciones. El presidente de esta comisión aclaró que las determinaciones se están dando en base a la normativa que exigen los dos tercios de los votos de los asambleístas presentes en la comisión. A partir de ese momento ya vamos a remitirlo a la Asamblea Legislativa para que el día domingo pueda publicarse la nómina oficial de postulantes habilitados que hayan superado esta etapa de impugnación. Posteriormente ya el día lunes empezamos con una nueva etapa del proceso de convocatoria, la evaluación de méritos y las entrevistas correspondientes. La comisión de constitución ratificó por unanimidad la inhabilitación de Jesús Vera. Quienes estén de acuerdo con la confirmación de inhabilitación del postulante Jesús Vera Plata, sírvanse, levantar la mano, informe secretario técnico. Unanimidad, presidente. De esta manera y por unanimidad la comisión de constitución de la Asamblea Legislativa rechazó la impugnación presentada por el postulante a la Defensoría del Pueblo, el ex dirigente de las juntas vecinales, Jesús Vera. Queda rechazada la impugnación planteada por el postulante Jesús Vera Plata, consecuentemente se dispone su confirmación de inhabilitación. Las observaciones iniciales fueron presentadas por parlamentarios de la oposición quienes argumentaron la serie de procesos existentes en su contra. La zona que ocupe este cargo tiene que ser una persona idónea, una persona ética, una persona que no tenga ningún tipo de antecedente de denuncia siquiera, ¿no? Por este motivo, presidente, yo me ratificaría en el tema de la inhabilitación del postulante. Oposición y oficialismo hablan respecto a la reunión que se va a dar este lunes. Aquí el problema central del MAS y del país se llama Evo Morales Ayma, porque él, sobre todo y a costa de todo, quiere buscar nuevamente reproducir el poder y volver a la presidencia. Así, parlamentarios de la oposición advirtieron que Evo Morales se sobrepondrá contra quien se oponga a su liderazgo o busca alejarlo de su candidatura con miras a las próximas elecciones, por lo que la reunión de este lunes entre el presidente y vicepresidente del Estado, con el líder de esa fuerza política, solo buscará poner en claro que él es el que manda en ese partido, dijo el diputado de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi. Si lo tiene que hacer dentro del MAS, pisoteando a la gente que no piensa igual que él, lamentablemente ahí el MAS tiene un gran desafío y serán los miembros del movimiento socialismo los que tendrán que resolver y que gestionar esta crisis. En el MAS dicen que el encuentro no busca limar a las perezas, sino que hablará de la gestión de gobierno. Nosotros respetamos su sugerencia del diputado, del colega diputado, entre tanto no compartimos que deba hacerse mucha mediatización de algunos temas absolutamente domésticos. La reunión de lunes no es para limar a las perezas, la reunión de lunes es para coordinar sobre gestión de gobierno. En consecuencia, no creo que tenga que ser el escenario, en realidad no hemos visto mayores colisiones entre uno u otro actor que se va a reunir el día lunes. Etapa de alegatos en la demanda que inició Chile sobre el estatus y uso de las aguas del Silalac concluyó en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Bolivia dio a conocer que espera un fallo equilibrado que permita resolver el diferendo, aseguró el agente del Estado ante la Corte Internacional de Justicia, Roberto Calzarilla. Bolivia concluyó la etapa de los alegatos orales en la demanda que inició Chile sobre el estatus y uso de las aguas del Silalac. Hemos expuesto de manera clara, concreta y respaldada nuestra posición. Bolivia tiene pleno derecho sobre las aguas del Silalac. Bolivia también tiene derecho sobre el flujo mejorado producto de la canalización que incrementa significativamente el flujo natural. Bolivia tiene el derecho a decidir si mantiene las canalizaciones para entregar este flujo en virtud de un acuerdo o desmantelarlas con el fin de reparar los daños medioambientales. Esperamos un fallo equilibrado que nos ayude a resolver esta controversia y allanar el camino. Bolivia saldrá siempre adelante. La presentación de alegatos orales comenzó el 1 de abril hasta hoy. Los equipos de expertos internacionales de Chile y de Bolivia argumentaron sus posiciones respecto a la naturaleza y el uso de los manantiales que nacen en territorio del Estado plurinacional. Noticias de Bolivia de hoy.